¿Cómo se ha avanzado el INTA? Prestan sus campos para ensayos o para probar las variedades que se hacen aquí. Así que es excelente poder hacer un trabajo entre varias instituciones y un trabajo de investigación serio. Lo que se busca cuando se investigan en obtener variedades primicias es sacar al mercado una fruta que no existe en otra parte del país. Así que es el primer lugar donde se empieza a cosechar fruta y a vender, sobre todo en los mercados centrales, al mercado de Buenos Aires, a los mercados de Córdoba, Santa Fe. Entonces cuanto antes esté esa fruta más valor económico tiene y más gana el productor, o sea más rédito es para el productor. Lo vemos muy auspicioso porque es importante continuar trabajando con estas investigaciones y hacer que los productores se involucren y conozcan más, no solo el trabajo sino las nuevas variedades. ¡Gracias! ¡Gracias!